Yo estuve hablando con Evo, me ofreció la selección mariliana. Estuve hablando con Maduro, me ofreció la selección venezolana. Le digo, yo ahora no estoy parado, todavía me siento con ganas de patear césped. Ya vendrá el momento que alguna vez le voy a tener que decir que sí a alguno de los dos, porque me están dejando la cabeza así, pero...